Mujer Te sigo amando locamente No sé si tú me quieras como yo Tu imagen y tu nombre llevo dentro Ya vives en mi noble corazón Tú eres de mis sueños la princesa Tú eres la que inspira mis canciones Si algún día tu cariño me faltará Ya no tendría consuelo en mi vivir Ay amor No te vayas mi tita Tú eres de mis sueños la princesa Tú eres la que inspira mis canciones Si algún día tu cariño me faltará Ya no tendría consuelo en mi vivir Ya no tendría consuelo en mi vivir Te sigo amando locamente